En una muestra de poderío militar, el ejército israelí exhibió este miércoles en la base militar de Yoriz, al sur de Israel, un extenso arsenal que ha sido incautado a Hezbollah. Ordenado por categorías, se encontraban granadas, misiles antitanques, proyectiles, minas antipersonas, rifles Kalashnikov o lanzacohetes, armas y munición capturadas en su inclusión terrestre lanzada contra el sol de Líbano. Sin embargo, lo que fue exhibido este día solo representa un 20% de lo que las fuerzas israelíes han encontrado en los búnkeres subterráneos, muchos de ellos ocultos bajo infraestructuras civiles libanesas y ubicados a tan solo 100 metros de la frontera con Israel, según informó el coronel Oliver Rafoui, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. No obstante, la preocupación del ejército de Israel no es solo la cantidad, sino la calidad de las armas capturadas, fabricadas en Rusia y Irán, mucho más avanzadas que las usadas por jamás en el último ataque. En las afueras de la base también se encuentran los restos de dos enormes misiles balísticos iraníes, uno lanzado en abril, que marcó el primer ataque de Terán contra Israel, y el otro apenas hace una semana. La región atraviesa uno de los momentos más tensos. Israel continúa con los bombardeos sobre Gaza y Líbano, mientras sus tropas avanzan por tierra en ambas zonas. Todo esto ocurre bajo la mirada atenta de la comunidad internacional, que espera la respuesta de Israel a su principal enemigo, Irán.